bienvenido otra vez a otro nuevo vídeo de aquí estoy de nuevo voy a comer esta rica delicia de comida de casa que eso se mira bien deliciosa que le voy a enseñar qué delicia está que voy a comer va a ser carne, ensalada, tortilla, arroz y papas, papas cocidas pero así como quemaditas y bien rico, pobre, qué rico de la tortilla esto siempre queda una delicia la ensalada está bien deliciosa, vamos a poner la papita bien rico, delicioso, con un poquito de sal, pimienta y consume, bien rico y vamos a poner la carne, qué tan deliciosa está la carne y esta deliciosa me encanta, qué rico, me va a cocinar bien rico delicioso, con la tortilla, con el papas es una maravilla, aquí tenemos también el jugo que se llama, creo que es de chicha, jugo de chicha lo tenemos aquí siempre jugo de chicha, te refresca el estómago, cae como un vaso de agua, bien rico, refrescante qué delicia, con el gelito encima y todo qué rico, la verdad que rico todo el arroz, la papa, la ensalada, la carne y la tortilla, wow qué exquisito le voy a ser sincero, la comida siempre cuando es de casa, es la mejor la comida que es de casa, siempre cuando se cocina en casa es que se siente la delicia de todas las cosas, la aventura, la carne y todo es que es una maravilla, como siempre digo, una maravilla aquí tenemos, aquí todavía, mira ya casi ya lo tenemos terminado para mí esto quedó un 10x10, porque es bien delicioso, oh, me encanta la comida en casa, es bien deliciosa, a mí me encanta vamos a seguir qué rico el carnillo wow madrita cada vez tiene el trabajo y todo me bañé, mi mamá hizo la comida esto quedó exquisito, exquisito muchas gracias a cada uno de ustedes que vieron este vídeo muchísimas gracias, ustedes saben como siempre digo muchísimas, muchísimas gracias, los quiero, los amos y aquí terminamos este vídeo hice este vídeo para que vieron cómo es comida de casa, bien delicioso, bien con su tomatito, con sus tortillas, sus papas y la carne y su fresco de chicha, bien delicioso, me gustó, 10x10, siempre es lo mejor la comida muchísimas gracias, gracias a todo el mundo, los amos, los quiero y los vemos en otro vídeo los vemos hermanos y hermanas, mi familia, los vemos en otro vídeo, chao chau